Jaire, visitante, te doy la bienvenida al santuario. Esto es Delfos, hogar del célebre oráculo. Para los griegos era el ombligo del mundo. Desde Grecia y fuera de ella, acudían reyes y peregrinos en busca del consejo de Apolo a través de la voz de su intérprete, la Pitia. Durante tu visita, conocerás el santuario a través de los ojos de un peregrino y descubrirás la importancia que tenían para los griegos los oráculos y sus profecías. En marcha, comienza tu peregrinaje. Te estaré esperando cuando concluyas la visita. En verano, el sol azotaba las espaldas de aquellos peregrinos que, dirigidos al templo de Apolo, ascendían este sendero sagrado del monte Parnaso. A lo largo del camino podían admirar los magníficos monumentos, tesoros y estatuas que lo flanqueaban. Estos hitos eran ofrendas realizadas para venerar la benevolencia del oráculo. Todas estaban dedicadas a Apolo y la mayoría eran de ciudades que celebraban sus victorias militares. Los monumentos no solo representaban la devoción de los donantes, también su poder y fortuna. El santuario de Delfos todavía se conserva y sus visitantes siguen tomando la misma ruta. El santuario de Delfos Una de las más impresionantes ofrendas a Apolo fue realizada por los Nidios, una colonia griega de la isla de Lípari, al norte de Sicilia. La historia de esta ofrenda es muy curiosa. El mar Tirreno era el escenario de la guerra entre Nidios y Etruscos. Los Nidios acudieron al oráculo en busca de buenos augurios y, siguiendo su consejo, lograron capturar 20 barcos enemigos. Para dar gracias a Apolo, ofrecieron al dios tantas estatuas como barcos habían apresado. ¡Adiós tantas estatuas! 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 ¡Vamos! 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 Al lado de la Esfinge de Naxos había una sencilla estructura para exhibir las ofrendas de los atenienses, botines de guerra sobre todo. Estas ofrendas en particular, llamadas expotos, eran mascarones de barcos persas hundidos. Los atenienses levantaron el pórtico tras la victoria naval frente a Persia el año 478 a.C. ¡Gracias! 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 Para poder realizar su consulta, los peregrinos debían pagar un impuesto nada más llegar al templo. Este impuesto les daba derecho a un acercamiento inicial al altar de Apolo y a sacrificar un animal al dios. Pero antes de poder acercarse a la pitia, había que completar el ritual preliminar. Si el animal reaccionaba favorablemente y mostraba señales de aceptar al dios, sería sacrificado y el peregrino podría entrar al templo para hacer su pregunta a la pitia. Ya hemos llegado al templo de Apolo, donde el oráculo exponía sus profecías. El templo era el destino de aquellos que querían ser recibidos por la pitia y su aspecto estaba a la altura de la majestuosidad de su propósito. Su frontón, erguido sobre unas imponentes columnas, lucía famosas escenas mitológicas esculpidas por el célebre escultor griego Antenor. Pero por muy grandioso que fuera el exterior del templo, palidecía comparado con su interior. Las profecías se hacían en la parte más restringida del templo. El aditon, por una mujer casta conocida como la pitia. Antes de comenzar con el ritual y emitir profecías, se purificaba con agua y quemaba harina de cebada y hojas de laurel. Después, sentada en un trípode y rodeada de ofrendas, la pitia entregaba los mensajes de Apolo. Sus palabras eran extrañas e indescifrables y precisaban de la interpretación de los sacerdotes del templo. A pesar de las investigaciones, se sigue debatiendo el porqué del comportamiento del oráculo durante sus profecías. Según el mito, mientras buscaba un oráculo que transmitiera sus palabras a los mortales, Apolo fundó un santuario en el monte Parnaso. Para conquistar el lugar, tuvo que matar a su siniestra guardiana, la serpiente pitón. Has completado la visita. Espero que hayas comprendido la importancia que tuvo este santuario y cómo afectaba a la vida tanto de los habitantes de la Hélade como a la de sus vecinos. Podría pasarme un día entero hablando de Delfos, pero ¿qué te apetece a ti? Como desees, ha sido un auténtico placer mostrarte Delfos. Gracias por ver el video.